Buen día, buen día. Gracias por interiorizarse o preocuparse por estas iniciativas. A ver, a mí me gusta ponerlo en este contexto, Lagarto. Hace tiempo que venimos bregando porque el municipio tomó una actitud proactiva en lo pandémico. Somos muy críticos de lo que viene haciendo. Ha tenido una actitud más bien especulativa. No ha puesto ni las manos, digo yo. Ahora, tarde, en buena hora, mejor que no hacerlo nunca, está testeando y está llevando adelante algunas actividades. Pero lo cierto es que no se involucra en las problemáticas puntuales. Entonces, ¿nosotros qué venimos presentando? Por ejemplo, el viernes, que se aperturicen las peluquerías, que se abran los gimnasios, que se abran las guarderías. Recuerda que venimos planteando. Miren la decisión que han tomado en este contexto. Han reducido las frecuencias de los colectivos. Los únicos colectivos que mantienen la frecuencia habitual son los troncales. La línea 10, 20, 30, 40, la 50, Dersa. ¿Qué consecuencias trae aparejado eso? La gente se está aglomerando en los horarios picos. Es una decisión absolutamente errática desde lo pandémico. Viajan absolutamente aglomerados en los colectivos. ¿Qué otra decisión puede tomar el municipio? Lo que ha hecho Río Tercero, que bien presentaba Mateo. Con las fiestas clandestinas, tenemos este caso extremadamente polémico y absolutamente reprochable que ha pasado días atrás. No se sanciona a los asistentes. Recién escuchaba alguna explicación de que en realidad no pueden tomarle la identidad. No, no. No, sí lo pueden hacer. Si hay voluntad, se puede involucrar. Te voy a dar otro ejemplo. El municipio recibió a los peluqueros. Sí. Lo recibió el secretario de Gobierno, creo que Miguel Siciliano. Los atendió y le dijo, bueno, miren, la verdad que nosotros no podemos hacer nada porque esto es un decreto provincial. Digo esto. Vos vas a Río Tercero, los peluqueros están trabajando legalmente. Hay una marcada decisión del municipio de tratar de no hacerse cargo de este tema. Y la verdad que además hay una perversa discusión porque las decisiones restrictivas han sido extremadamente incoherentes. Está bien, queda hasta el viernes. Un día más, un día menos, para un peluquero, para un gimnasio, es la vida o la muerte hoy. Están verdaderamente fundidos. No se sabe si esto se va a prorrogar después del viernes. Y la verdad que la respuesta es contraponer ese argumento legítimo de esa gente con la situación sanitaria que nadie discute, que estamos en el peor momento, que es verdaderamente dramática, no es seria y es perversa. Yo este fin de semana fui al mercado a hacer algunas compras. Vos podés venir al centro y caminar. La cantidad de gente en el mercado. Los bares sacaron todas las mesas afueras en una especie de galería. Una aglomeración de gente increíble. ¿Qué está pasando? A los que los dejan abrir no los controlan para que trabajen con protocolo. Y han castigado tres o cuatro actividades. Y eso es lo que le pasa. Vos tenés una peluquería, vas al mercado el fin de semana y decís, ¿cómo es que yo no puedo cortar el pelo? Sí, es cierto eso. Y acá lo que venimos a plantear es que el municipio se involucre en el tema. Está teniendo una actitud desde que comenzó la pandemia. Nunca dio una conferencia de prensa al intendente de la ciudad para explicarle a los ciudadanos o a los comerciantes si tenían que cerrar o tenían que abrir. Eso no pasa en el interior. Entonces, con decisiones y con políticas concretas, te digo puntualmente, nosotros estamos pidiendo que abran las peluquerías, que trabajen con protocolos, que abran los gimnasios, que trabajen con protocolos, que se controlen más las que permitieron abrir. Porque acá no se controla permitir una actividad o tres o cuatro actividades. Es decir, eso que estás planteando... Disculpame, sí. Eso que estás planteando, ¿es un pedido que lo haces a través de un medio o es un pedido que se va a hacer de manera formal, plasmado, no sé, en un proyecto? ¿De qué manera? Bueno, el viernes hemos presentado un proyecto al respecto y le hemos indicado el camino por el cual el municipio puede tomar estas decisiones. Y si no las quiere tomar, que explique por qué no las quiere tomar. Porque no hay una explicación de rigor sanitario coherente. Porque hay otras actividades que conllevan el mismo riesgo que están abiertas. Y eso es lo que pasa. Eso que irrita a los sectores. Ahora hemos presentado un proyecto para que se le aplique tareas comunitarias a los que asisten a las fiestas clandestinas. Hay una ordenanza que... ...que se sancione realmente a los... ...a los locales, a los artistas. Pero nada se hace con los que asisten. Y hay una experiencia muy buena en Río Tercero que está andando bien, Lagarto. Porque la tarea comunitaria, entre otras cosas, es un ejercicio de toma de conciencia. Le quita esta impronta recaudatoria a la sanción. Y hay muchos chicos que están llevando incluso menores de edad que de alguna manera terminan de comprender y torna visible la sanción que se aplica. Y los menores de edad han sido ordenados por sus propios padres a que vayan a llevar adelante tareas comunitarias como están pasando en otros municipios. En donde ayudan en los procesos vacunatorios, en donde se hagan a limpiar plazas o a hacer alguna tarea. Que en definitiva hace tomar conciencia, hace visibilizar este problema. Es complejo el tema, lo sabemos, venimos hablando hace un año y tres meses de esto. Es muy complejo lo que le pasa a los chicos también, a los adolescentes. Pero tienen que entender que en este contexto tan dramático su actitud individual genera un perjuicio social muy grande. Ahora lo de... ...contagiar a gente que no es así. Lo de Río Tercero, ¿cómo funciona? Es el chico que cometió esta infracción de asistir a un lugar donde no podía, qué sé yo, por ejemplo, los que estuvieron el sábado en la famosa fiesta de Damián Córdoba. Bueno, ese chico es condenado, entre comillas, a cumplir una tarea social, es decir, barrer una calle del pueblo. Eso es lo que hacen en Río Tercero. Exactamente, un juez de falta instruye el tema, se toma la identidad de los que asistieron, se toma un... como se hacen los procedimientos de este tipo, si los chicos empiezan a reconstruir quienes más asistieron, se les aplica una sanción si son menores, la sanción recae sobre los padres y los padres han tenido una actitud solidaria y han ido con los hijos a hacer la actividad comunitaria. Es una sanción económica de muchos chicos que la pagan y después vuelven a asistir a una fiesta Sí, claro, obviamente. ¿La tarea comunitaria sería en lugar de la multa o además de la multa? No, es en lugar de la multa, siempre son sanciones, pueden ser complementarias en algunos casos, pero en estos casos se han aplicado una sanción u otra y en este caso se han aplicado las sanciones comunitarias que tienen un objetivo de ir ganando la concientización de esa generación que está también pasando un momento muy bravo en su edad, una edad muy crítica, esto se ha prolongado mucho tiempo, entonces no alcanza con amenazar los consanciones que encima no les caen a ellos. Acá me escribe un, no es un concejal, es un funcionario, me dice la tarea comunitaria está en la ordenanza, pero nunca se reglamentó, y se fue reglamentada ayer la ordenanza. Siempre temprano el municipio, bueno, en buena hora que te mando un mensaje, es cierto, cuando arrancó la pandemia se previó la posibilidad de aplicar sanciones de tareas comunitarias a quien infringían alguna instrucción sanitaria, pero después eso quedó como genérico, no reglamentado y no aplicaron ni una, ni una aplicaron. Después se creó una ordenanza para sancionar justamente las organizaciones de fiestas, pero no se previó las tareas comunitarias a los que asisten, o sea que el municipio solo se preocupó que está bien de identificar a quien la organiza o quien es el dueño del local donde se lleva adelante la fiesta. Y me parece que también tiene que haber una sanción para la persona que, por más menor que sea o ya adolescente que sea, que tenga este ejercicio ya de irresponsabilidad de asistir. Tiene que haber una identificación, la sanción nos parece a nosotros más lógico que no sea pecuniaria, que conlleve un compromiso para con el conjunto de la sociedad y que los haga tomar conciencia y que sea visible porque el pagar una multa no lo ve nadie pero de pronto que estén un conjunto de chicos que hayan sido sancionados por esta actividad solidaria y riesgosa en este contexto. Y un poquito de vergüenza social. O vacunando, sí. Y ahora las experiencias son buenas, Lagarto. La otra vez escuchaba la entrevista a muchos de los chicos que están llevando adelante las tareas comunitarias en Río Tercero y hay un reconocimiento del error, hay una especie de reflexión y me parece que eso genera una conducta que contagia en los chicos de su edad. Bueno, te agradezco muy amable, Rodrigo, muy gentiles. Disculpa la demora ahí. Gracias, Alberto. Muy amable. Hasta luego. No, por favor. Bueno, 11. Gracias.